White Diamond Yo solo pienso en ti Tú ocupas mi corazón Aunque yo no sé si soy pa' ti Pero sin ti Agua que cae en mi ventana Me siento prisionero en la mañana Mi refugio Debajo de mi almohada Y ya sé Niña, tú eres como el veneno Y tú ya sabes que te quiero Pa' mí no hay nadie como tú Y te busqué desde hace tiempo Niña, tú eres como el veneno Y tú ya sabes que te quiero Pa' mí no hay nadie como tú Desde hace tiempo Dime si vuelve a verme Yo te tengo mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dime si vuelve a verme Y aún te tengo en mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Que le vi la esencia Mami Contigo no hago yo la paz Te acordarás de mí cuando te falles Seguro llorarás por mí Pero contigo, contigo, contigo Yo no vuelvo a creer en el amor y en cúpido Pero contigo, contigo, contigo Tú me deraste y me das castigo Espero que te vaya bien La vida te lo pagará Tú nunca pensaste en mí Y feliz con otra tú a mí me verás Dime si vuelves a verme Aunque tengo en mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dime si vuelves a verme Aunque tengo en mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dicen que todo lo cura el tiempo Que las heridas se las lleva el viento Y yo ya estoy curado de tanto tormento Dicen que el caima llama a tu puerta Y no para las puertas Espero que algún día tú te arrepientas Niña, tú eres como el veneno Y tú ya sabes que te quiero Pa' mí no hay nadie como tú desde hace tiempo Niña, tú eres como el veneno Y tú ya sabes que te quiero Pa' mí no hay nadie como tú Y te busqué desde hace tiempo Dime si vuelves a verme Aunque tengo en mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dime si vuelves a verme Aunque tengo en mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Y me salto tu corazón 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 De Marco Flamenco Y le vi la esencia Oh, oh, oh Fiona Enzy Oh, oh Fiona Enzy Tu corazón pa' ti Fuiste mala